¿Y sabes en la reunión que sonaba? Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si eres que me voy llorando, amigos, discúlpenme, por favor ¡A vos, gorda mala! A vos te estoy me diciendo, a vos Se canta llorando ¡Adrián y dos lados negros! ¡Cumbia del altiplano! Le mando un saludo al negro Gómez Al negro Gómez, Jorge, vele al otro, al Luque Que era igual el cantante de Adrián Herodonero Cumbia, pero, pero, lacio ¡Dice! Algo en el alma, pena y llanto Que no puedo contener No se me conté Más que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel ¡Se canta! Que no quede nada ¡Que no quede nada! Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella ¡Nada de nada! Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, y que no Que no quede huella Que no quede huella, que no quede nada Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Ya ni te acordás Que no quede huella de ti Las mismas palabras que escuchaban estos oídos Que no quede huella que te di Ahora deleitan otros voces ¡Cumbia! Y yo ya te perdí ¿Cómo anda? Me acordé el vino Después de dos horas Decirlo Echar privado Torrontés No, pero ella no venía en Tetra Pero no, no dije en Tetra No, no caía Cuando caía la cena de alguna Botella marrón Botella marrón Esiqueta amarilla Claro ¿Cómo pasabas a Cheto? Comprando el San Felipe Que venía En la caramañolita En la caramañolita Dice Esto ha sido un vaso Que no me toque de Tu doce uva Con doce Con doce Con doce lo hacíamos ¡Carlo! Arrancarte de mi alma Arrancarte de mi alma Que no quede nada ¡Que no quede huella! Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Yo tiré todo lo que tenía Que no quede huella Que no y que no Regalé los libros Las remeras ¿Dónde la tiraste? Amigos No, que va a carlos No quiero tener más esto ¿Por qué tiran sin avisarme? De verdad, le digo Era una remera linda ¿Por qué tiras sin avisarme? Y libros Realmente Bueno Te lo hubieras traído a él Tres libros ¿A dónde los tiraste? Se los regalé unos amigos Ah, claro Que no, que no Que no quede huella ¿Vos ya que sacaste todas las cosas? Estoy en eso Siempre junto a cosas Como dice La cumbia de la negra Saluda para Arielito Cantaba con un mate Arriba del camión Que no quede huella Arielito, prensa del Deportivo Morón Manda tus mensajes Por el canal de YouTube Por Instagram Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Grande zorro Porque estoy seguro Que tú, mi amor Ya ni me recuerda Que no quede huella Que no quede huella Bárbara Un señor muy guapo Acaba de pasar Guapo no Está fuertísimo El camionero Guapo no Corazón mentiroso Corazón mentiroso Te vas a arrepentir Cuando estés con nosotros Ya estás con nosotros Cumbia Ya metiste Cumbia A tu varoncito en el nido Cumbia Cumbia Bien Cumbia Ella está tonta Se casó de tus mentiras Ser juguete de tu vida Otra de tu colección No me llames Para que me mandas flores Quiero que yo te perdone Si no tienes corazón Matías Romero dice Corazón mentiroso Se acabó Tu mentiras se acabó Se acabó Se acabó Y yo digo Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso No me llenaron No me llenaron de mensajes No me tienes perdón Estás muy loco ¿Cómo dice? Mentiroso ¡Saya! Corazón mentiroso Vamos el gimnasio Repentir Cuando estés con nosotros Se fue, ¿no? Cumbia 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 Canta mi gente Camilita está bien Como Caila y baila Báilte y cántela Hoy no me dijiste te quiero ¿Eh? Hoy no nos dijiste te quiero Te dije boludo No, no nos dijiste que no pere Te dije que Carlos te quiero Estás malo Carlos No Te quiero Ah, ya Barbie ¿A mi amiga? No Escuchaste, Barbie Estamos peleando No, ¿se han peleado? No, vos y él No te quieren Callate Callate ¿Querés que te haga masajes en los pies, Barbie? ¿Querés que te haga masajes gorda? No, tu mundo a la pata no, mejor no Dale, Barbie ¿Te hago masajes? No, no, no Yo soy buenísimo Lo sé Basta, basta, basta Mentiroso Corazón mentiroso ¿Estás con la media humea? Sí Estás muy loco ¿Cuántas bien, chiste? Mentiroso Corazón mentiroso Me encanta Me encanta Me encanta Cuando esté con otro Me encanta ¿Cómo canta mi gente? ¡Hala, Nelio! ¡Negra Ronnie Vela! Ay, me encanta Negra Ronnie Vela Dale, guacho Yo cantaba una negra con manivela ¡Negra Ronnie Vela! Con esta negra manivela Pensé que era un travesti ¿Podés creer? Dale, Carlos La negra con manivela La negra manivela La negra manivela pensé que estaba hablando No, Carlos Qué loco Ahora la vengo a entender, mirá Dale, Carlos ¿Qué haces, Ronnie? Hola, Ronnie ¿Cómo la negra manivela, Carlos? ¿La negra manivela? ¿Vas a ver qué dice ellos? Dice que se la canta en travesco No, dice... La negra manivela La negra manivela dice Dale, Carlos La negra manivela, eh, sorpresa La negra manivela 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 La negra manivela, chicos Por favor Se le vea la manivela, dice Cumbia del mediodía Cumbia Para bailar, para cantar Hoy me tomé y va Ahora si estoy primero en la fila del colectivo Subo primero Ya no le dejo subir a nadie ¿Por qué compraste un bastón? Me deconstruí Ah Con una negra manivela Con una negra manivela Que se le vea la manguera Con una negra manivela Con una negra manivela Que se le vea la manguera Si le traemos un negro manivela Mejor, mejor, ¿no? Negro manivela La que viene a travesco Negro manivela Quiero un negro manivela Y me saquen toda la manguera ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! La negra del negro La manguera del negro manivela ¡Cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¿Quiere el negro manivela? ¡Eh, la cumbia de la negra! ¡La cumbia de la... ¡Oh! Mediodía en la Argentina Cumbia No se están escuchando De todas las partes del mundo Para sentirse más cercano A esta patria A esta tierra Chicos, tengo un montón de mensajes Pero un montón de mensajes No voy a llegar a leer los otros todos Él les ha visto ¡Ay, hielo! ¿Cómo dice la gente de chat? Porque le están bien La gente de chat Al que pone los primeros cuatro corazoncitos Va a ser leído Anótenme los cuatro corazoncitos Tienen que poner ¡Cumbia esa! ¡Guacho, qué rápido que son! Con una negra Ronnie Vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que muestre toda la manguera ¿Quién mandó corazoncitos? ¿Quién mandó corazoncitos? Bárbara, mirá ahí ¿Quién mandó corazoncitos? ¡Ay, Matías Romero! ¡Eso, Matías! Adela Ackman ¿Veo bien? Nos ama Corazoncitos Corazoncitos Miljao 23 Desde Barcelona Guachón y guachas Está llevando a la nena Al colegio Toda besada ¡Ya la jugó! ¡Mirate, Ricardo! Con una negra Manivela Que me sequeta La manguera Que se levante la manguera ¡Cárritu se turce! ¡Aplauso para Cárritu! Manivela Otro manivela ¡Aplauso para la Barbie! Ahí viene el palo Llegaron los mensajes a los Instagram Así empiezo a leer Y el primero que dice Hola, Ana A ver si podés ponerte un tema de Anaconda Amor de tres A la hora de la cumbia Sos un gran Dice Ariel Sandoval Decime, Camito Si se casan Dice Los amo Mandale un saludo a mi hijo, Álvaro Y que la Barbie le diga ¡Cállate! ¡Cállate! Cumbia, Machuca Cumbia Machuca Te olvidaste de otra marca De los Tretas Uno de los grandes Famosos ¡Tiene que ir a reprimir allá! Abrazo, Machuca Beso, Barbie Claro, borracho Barbie con manivela Mandale saludos a Diego Losofleteros Que quiere que lo masaje Bueno, que venga Dice Torres Dice Cumbia, Machu Cuando traes a la dueña de Morón A pasear Por el barrio Te amamos Los argentos de Morón Hola, Machu Buen día Una de las que tengo Gracias a mamá Dice Rubén Delfino Tengo otro, chicos Hola, muchachos Hacer de Festa con la Plata Recibiendo a los jugadores Mijo León Vamos, aguanta el pinche Aguanta la cumbia Palito de Juchón Santino Lord Dice Carlitos ¿Cómo te dieron? Pero es gente que te quiere Y te banca Sí, chicos Son mis amigos Gracias por la cumbia Y saludos a la mesa Desde Utah Hola, Machuca Querido Vamos con la cumbia Mandale un saludo Feliz cumpleaños A mi gran amigo Amigo de la infancia Daniel El Boli Castro De los Monoblos de Bursaco Un abrazo grande, amigo Te quiero Gracias, papá Hola, banda loca Machu La Barbie ¿Le podría mandar un beboteo Darío López El portero hot? Basta, Darío López A ver si venís y concretamos Le mando un beso grande Allá arriba Veo a Saja el navegante Que está desde el barco pesquero Opa Eh, cumbia Saludos para mis compañeros Los encargados Pablito de Lomas Y Omar de Constitución Darío López Mira, ajuste Dale, cumbia Vamos, ánimo Ve los melones Mientras limpias tongas Y de luz urea Yo estoy lleno Machu Saludos de Centenario Decirle a Carlos Que es un borracho viejo Martín Laguna Gracias, Andrea Y hola, chicos Gracias por acompañarme Todos los días Mientras plancho En la tintorería Besos para mis babies Matilda y Lupe Claudia de la Tablada Cumbia, machuca Que estamos en Pilla Fush Con los borrachos de Moroni Saludos a la empuja caca Del profe de Tigre de Moreno Y apó, chicos Por favor Aguante la cumbia Y el zumo va frío Dice Andrea Teresa Gracias, negres del amor Por la cumbia En este martes gris La gase de Bursaco Había uno que era Perlé Claro No era Nora, ¿no? No era Nora Muy feliz Y Facundo Machuquita Y Facundo Ha llegado al mundo Muy feliz cumple Para mi nietito Juaco Que ya tiene dos pirulitos El negro Miguel de Gerri Cumbia Cumbia ¡Ea! No se escuchó Mientras trabajo Besos dice María de los Ángeles Decile a Carlos Que yo también entendía Negra Manivela Saludos a Trescar Hola, machuquito Un saludo para King Kong Que se hace el empleado fatal Cuando vino el gordo Viejo al cagüete Se va de Merlo Cumbia en la pop Saludos al corrupto Carlos de Guizamón Que nunca más apareció No se olviden del vino crota Andama Juana El vino crota Y que tiene el moscato también A ese petito Que comentan las mujeres Tiene magia Tiene hechizo Pero ¿dónde? Que lo tiene Mirá el perrito de la vea La lámpara El perro del avión Si es pelado Medio chueco Y además Le faltan dientes Ese secreto Que me lo diga Cumbia Tal vez muchacho Así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame ¿Dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene? En la bragueta Ricky En la bragueta Que tendrá el petiso Cuando la provoca Que tendrá el petiso Que a las mujeres La vuelve loca Que tendrá el petiso Cuando la provoca Que tendrá el petiso Que a las mujeres La vuelve loca La cumbia de Ricky De Ricky Wonderful Tengo mensajitos Y dice uno que Estoy lleno chicos Hola chicos Gracias por acompañarme Mientras plancho En la tintorería Basta de humedad Que se mea Amontonando la ropa Claudia de la tablada Ve a mí ¿Cómo está, guacho? ¡Alegría! ¡A vos! ¡A vos, Carlos! No sé qué me dice Si lo llamaste Si yo lo llamé ¿Qué dijo? Ah, que vayan a reprimir allá Quisiera averiguarlo Están en el centro Pero no ha quedado ni una Que no quiera pesiscarlo Que tendrá ese petiso Quiero yo saberlo ahora Porque tengo mucha pinta Y no me dan ni la hora Se llevan todos No te entiendo lo que me decís Yo como un tonto Un saludo Un saludo ¿Qué querés? ¿Qué tendrá el petiso? Un saludo No es difícil No entiendo lo que dice Vino acá No te entiendo, brudo Andá, a la ventana A la vuelta A la ventanita allá Que tendrá el petiso Cuando la provoca Te asustaste Que tendrá el petiso ¡A vos de la cumbia del chumbo a frío! Que tendrá el petiso Saludos a Leandro y a Gabriel Que les encanta de esta parcañería Hoy se trabaja besos La vuelven locas La cumbia de la negra La cumbia de la po Dale guacho No tengo Estamos en los mediodías Esto es la radio Esto es la negra Esto es la cumbia Esto es la po Dale guacho Cumbia Saludos para toda la gente Saludos para toda la monada Saludos para todos Los que están escuchando La radio Siempre firme Siempre bien Dale guacho Cumbia de machoca La cumbia Cumbia Yo me pí la pata Porque el petiso Tiene mucha garcha Tiene mucha garcha Porque era el secreto De pura artística el agua ¿Qué quería el señor? ¿Qué quería el señor? Que Barcelona carma ¿Qué quería? En la cumbia No ¿Pasotear? ¿Pasotear? Es la alegría De todos los mediodía ¿Por qué me llaman? Chicos mirá como nos pusieron Petiso acá No seas mala ¡Julia! Mirá el petiso Mirá el petiso Este entra el petiso Dale chicos Sí señora Sí señora Yo tengo ¡Arriba! ¡Chau chau 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 chau!